Como parte del programa de apoyo al autoempleo que promueve la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y la Dirección General del Sistema Nacional de Empleo, este lunes se entregaron 26 insumos en especie como mobiliario, maquinaria, equipos y herramientas por un monto de 222 mil 203 pesos para siete proyectos productivos de los municipios de Ijuatlán de los Reyes, Perote, Coatepec, Acajete, Banderilla y Jalapa, que benefician a 20 personas. Los proyectos de actividades económicas apoyadas son carnicerías, elaboración de uniformes, lavanderías, servicios dentales, comida rápida, queserías y talleres automotrices. Los bienes entregados quedan un año en custodia por los beneficiarios y después, si fueron utilizados para apoyar sus actividades empresariales, quedan de su propiedad. A todos los que hoy fueron beneficiados, pues sepan utilizar estas herramientas que se le están entregando porque es recurso de ustedes, es recurso del pueblo y que ahora en esta administración se les va a dar a todos ustedes, sin distinción de partidos, de religión ni nada por el estilo, porque venimos a servir a todos los veracruzanos. Siempre lo hemos dicho, somos un gobierno que emana de una verdadera democracia, que llegamos al gobierno sin la compra de un solo voto, sin la compra de una despensa, de tal manera que no hicimos compromisos con ningún grupo de poder. El programa de apoyo al un empleo tiene un presupuesto de 18 millones de pesos, de los cuales ya se han entregado 4 millones de pesos para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.